¿Hay copia hasta ya, no? El adverbio, ¿qué es el adverbio? O, 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 ¿qué es el adverbio? ¿Qué es el adverbio? ¿Quién lo está dando? Ya lo vais a dar. Son palabras invariables que van tras el verbo e indican alguna circunstancia. Por ejemplo, los hay de lugar aquí, allí, allá, cerca, lejos de tiempo. ¿Alguien se sabe algún adverbio de tiempo? Un, dos, te responde otra vez. Venga. Ahora. Después. Luego. Antes. Mañana. Mañana. De modo. Demasiado. No, no, es de cantidad. Bien, mal. Así. De cantidad. Ahora, demasiado. Ya. Mucho. ¿De qué más hay? ¿De qué más hay? ¿De qué más hay? ¿De afirmación, negación, negación? Sí. ¿De duda? Tal vez. Quizás. Pero, no, no. ¿De qué más? ¿De qué más?